¡Hola! Bienvenidos a un segundo capítulo de How to Play y hoy día vamos a ver la canción The Magician. The Magician es una canción pesada de mi disco solista Path of the Impress Part 1, en la cual utilizo la técnica del doble pluck. Así que hoy día vamos a ir bastante rápido y dejarnos de tantas explicaciones porque vamos a ver dos ejercicios para poder llegar a tocar esta canción. Primer ejercicio vamos a ocupar la técnica de thumb y vamos a ocupar la técnica de pluck. Son esas dos técnicas. Entonces vamos a utilizar esto y esto. Lo vamos a ocupar utilizando un ejercicio en el cual vamos a estar haciendo octavas. Octavas es esta distancia, saltándose una cuerda en esa distancia. Funciona en todos lados, en todo el bajo. No voy a explicar por qué en este vídeo, pero en un vídeo de teoría probablemente más adelante lo explicaré. Pero lo único que tienes que entender es que esta es la misma nota separada por una octava. Es la misma nota y eso funciona en todas partes del bajo. Es a distancia. Entonces para este primer ejercicio lo que nosotros necesitamos es saber golpear. Ahora, hay dos técnicas de golpeo. Está la técnica de pasar, que es la técnica que utiliza Víctor Wooten y la técnica de rebotar, por la cual es más conocido Marcus Miller. Ahora, la técnica de tirar. Eso varía de persona a persona. Hay gente que tira con este dedo, hay gente que tira con este dedo. Yo les recomiendo tirar con este dedo. Para el primer ejercicio vamos a practicar rebote y tirar. Se los voy a mostrar rápido y con distorsión. Muy bien, como pueden ver sólo utilicé rebote y la técnica de tirar. Ahora se lo explicaré de forma más lenta. 60 lento sin distorsión. 60 lento sin distorsión. 70 lento sin distorsión. 80 lento sin distorsión. Como pueden ver estoy utilizando sólo un dedo para tirar. 80, un poquito más rápido. 80 lento sin distorsión. 80 lento sin distorsión. 80 lento sin distorsión. Si tienes problemas a esta velocidad porque ahora vamos a ir a 100 recuerda que te había enseñado a estudiar con metrónomo por lo tanto tú puedes partir en 60 y subiendo 60, 61 y así hasta llegar a 100 no es necesario que sigas este video a la letra ya que probablemente el salto de 60 a 100 sea muy grande en 3 tiradas simplemente estoy mostrando las 3 velocidades para que tú estudies a la velocidad que más te acomode y escuches el ejercicio a diferentes velocidades vamos, 100 ahora pasamos al segundo ejercicio este segundo ejercicio utiliza la técnica del doble plaque por lo tanto necesito que los dos dedos entren en la misma cuerda y los dos dedos tiran de forma separada esta es una técnica avanzada ¿cómo logramos hacer tirar las dos cuerdas al mismo tiempo? hay gente que hace esto esa no es la idea la idea es tener la economía de movimiento sino para eso hacemos esto con un dedo tirar las dos veces rápido pero ¿dónde está la gracia de tener los dedos? es que uno puede hacer ese movimiento que es mucho más rápido y lograr una velocidad obviamente más alta ¿cómo se usa esta técnica? mira, acá yo meto los dos dedos pero hago presión hacia la cuerda siguiente si no hay cuerda, hacia la madera obviamente entonces ¿qué hago? yo mientras presiono hacia adelante como hacia abajo, como pueden ver yo levanto el primer dedo pero presionando con el otro hacia abajo todavía porque si no presiono pasa esto mira, voy a tirar los dos no va a sonar porque todavía estoy muteando la cuerda con el otro como ven, no suena en cambio, si yo mantengo este dedo abajo si suena ese es el secreto del doble plaque ese es el principio del doble plaque entonces lo primero es que tienes que entender es que tienen que estar los dos dedos adentro de la cuerda en un principio para poder llevar a cabo el doble plaque ¿qué es lo que yo hago aparte para poder obtener la fuerza necesaria para poder tirar la cuerda? porque si hago fuerza con este dedo es muy poco en una situación tocando de forma de verdad de forma real y no así como estoy explicando el dedo simplemente con el pulgar en el aire es muy poco entonces ¿qué es lo que yo hago? yo hago una especie de palanca con el pulgar entonces yo hago este movimiento yo hago como pueden ver el pulgar me ayuda a hacer una especie de palanca también lo puedo hacer sin sin el pulgar pero en un principio me ayudó mucho el pulgar para tenerlo de palanca entonces ahora vamos a pasar a escuchar el ejercicio a 120 y después lo vamos a ir resolviendo a velocidades más pequeñas como pueden ver hice palanca para poder tocar ese patrón ahora lo vamos a ver a 60 sin distorsión para que escuchen más claro como pueden ver he estado utilizando la técnica de pasar el dedo para que entiendan cómo funcionan las diferentes técnicas de rebote y pasar 80 80 100 50 20 30 22 32 33 33 83 entonces Ahora vamos a 100 ¡Vamos! Espero que les haya gustado este video y les sirva para poder progresar y poder entender cómo se hace la técnica del doble plaque o al menos de esa forma es como lo hago yo y como logré progresar durante los años. Estas son varias cosas que me fui dando cuenta a través del tiempo, como utilizar el pulgar como palanca, en un principio me ayudó mucho ahora ya no es tan necesario, pero de todas formas es un buen primer acercamiento y de todas formas ustedes pueden ver que yo lo uso, hasta el día de hoy lo uso aunque puedo no usarlo, me da una seguridad sobre el instrumento en el cual no necesito ver el instrumento para poder tocar estas técnicas. Así que sin nada más que añadir, cualquier duda me la dejan en los comentarios para próximos videos. Sé que me demoré mucho en sacar este video, pues grabé otros videos para otros canales así que eso se viene pronto, es una sorpresa, pero estén atentos que voy a estar informando en mis redes sociales cuando salen estos videos involucrando a Darklass así que muchas gracias y los veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!